¡Suscríbete al canal! 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 Para ver más detalles Un arco ¿Cómo cambio de arma? Uff Arco es lo mío también, ¿eh? Me gustan las dos cosas Vestíbulo Vestíbulo Va de ataques con el rol Probemos el arco, ¿eh? ¡Hostia! ¡Cuántos enemigos! ¡Qué locura! ¿Dinero? A ver el Power Move Ha sido una flecha penetrante, ¿no? Creo que es una flecha penetrante A ver Power Move Cinco Es que gasta cinco Lanzas una poderosa flecha Que atraviesa a todos los enemigos Vale, vamos a volver a probar la espada Que no la probé bien Es un rollito Rollo A ver Mobiliar de bloqueo Diez Escudo normal La herramienta icónica De un hombre No sé qué En riesgo por su vida Bla, bla, bla Esto es mejor, ¿verdad? Sí, mucho mejor que este Este lo hemos pillado De hecho, este lo puedes perder Si no vas por la derecha y tal Seguro que lo pierdes Emmm Pero a verlo Es la misma animación de bloqueo Da igual el escudo ¿Sabes? Igual que la espada Sanguinario Cementerio A ver Me han dado una poti, por cierto Tengo una poti de algo ¿Esto qué es? Eh, vial melancólico O algo así Una poción rara Vale Dice que puedes ver Un líquido negro, ¿no? Incrementa tu defensa base Por un tiempo Ah, vale 50 más 50% Uy, ¿esto? Beber esencia sanguina Recuperar 10 de esperanza ¿Por qué me ha quitado la esperanza? ¿Pero me la ha dado o me la ha quitado? No entiendo No he entendido Espérate No, o sea No he entendido nada He dejado el pulso a la E Ha hecho el efecto ese raro Y me ha quitado esperanza Pero me ha recuperado vida Vale, vale, vale Intercambio de esperanza Cambio de vida Ok La esperanza se drena Mientras luchas Cuando esté Cuando se haya acabado Sufrirás Consecuencias severas Joder, pero Vaya hordas de enemigos Hola Mucha peña, ¿no? Madre Ojo preservado ¿Qué es eso? Guau, qué cantidad de enemigos Es una locura Hay que utilizar más las habilidades ¿Qué es esto? Incrementa el número de ataques ¿Qué haces? Puede ser Por un tiempo Ataques más dos Báculo Un viejo báculo Que puede disparar Bolas de energía O disparos de energía Que atraviesan a los enemigos Daño 30 Coño Mejor que el mío, ¿no? Es mucho mejor que el mío Templo de la esperanza Rezar a la madre Completar un nivel Te garantiza Piedras de esperanza Gástala Sabiamente Supongo Son objetos Muy preciados En necrobail A ver Tam o shanter Puedo volver a rezar A la madre ¿Qué me ha dado? A esto Tus ataques Tienen más rango Más 25% Guau Y si vuelvo a rezar Con... Vale Tus plegarias Han sido... No han sido escuchadas ¿No? Ya has rezado Vale, vale, vale Me está molando esto El refugio El refugio ¿Cuánto cuesta este juego? Porque me está gustando un montón 11 pavos Vale, acabo de pedir clave Acabo de pedir clave Si no me la dan Me lo compro Eh... ¿Qué pasa? Refugio Otra alma perdida No sé qué Esta pequeña isla Siento decirlo Pero... No es mejor Que el océano De desesperanza De ahí fuera No hay escape No hay salida Me temo Sin esperanza Sin punto de no sé qué A ver ¿Qué ponía? Este es el mercader Stoke fire Encender el fuego Por una gema De estas Vale Disfrutad del fuego Más cinco Esperanza ¿Qué estoy haciendo aquí? Qué desperdicio Lo he perdido todo Yo era simplemente Celoso, ¿no? Algo así Yellow sleep Yellow sleep Nada más Eso es lo que no te he dicho Aman tu éxito Hasta que Sobrepasas el de ellos Nueva Adquisición El mercader Vale Ah, vamos a ir desbloqueando Desbloqueando NPCs Para nuestro pueblo ¿No? Abrir esto Ah, puedo guardar cosas Claro, me imagino que si mueres Pierdes todo esto ¿No? Puedo guardar el arco Bueno, el arco me lo va a quedar Puedo guardar el escudo Por ejemplo Desbloquearlo por cuatro Desbloquearlo por ocho Este vale doce Mapa de necrobale De despair game No sé cuánto Las alas de las sombras ¿Y esto qué es? Prisioneros Hay un montón de NPCs Dice El mercader está unido A su propia avaricia Incapaz de aceptar Que el La ¿Cómo? Su trabajo de toda la vida Ha sido arrebatado Con esperanza Es posible que Reconstruya Ese pensamiento ¿No? Sellos Igual hay voces Hostia gente Igual le meto a esto en directo Pero Cuatro horas Las puertas De la De la desesperación Las ruinas De no sé qué Cuatro Las alas de las sombras El río de las almas En el río cuesta Veinticuatro Y esto es para irme El palacio de la bruja Vale Pero ¿Cómo continuo la run? Ah por aquí Las mamorras de necro Vale Vámonos Qué pintón La antecámara De union level Vale Más uno de no sé qué De no sé qué No sé cuánto Vale Ok Más cinco Más seis Más siete Son las dificultades ¿Puede ser? De bone yard Clear de no sé qué Vale Socorro Dios Pero ¿Cuántos enemigos hay? Tío Es demasiado ¿No? Bueno La magia Del báculo Es muy top Vale Uf La magia del báculo Está guaparda ¿Qué me das ahí? Cortecito azul Heavy strap Unos guantes Probabilidad de atravesar Veinte por ciento Estos proyectiles Tienen probabilidad De atravesar los enemigos Pero Eso me rentaría Para el arco De cash Del laboratorio Tío que sé Del laboratorio Recolecta las pociones Vial sanguino Que esto supongo Que me recupera Parte de la vida Y esto Vial no sé qué Incrementa tu daño base Durante un tiempo Estas postes Es mejor guardarlas Stronghold Para Bosses Supongo ¿Llegaríamos a algún boss? Sobrevive las oleadas De Desesperanzados Me gustaría poder cargar La flecha Me gustaría un montón ¿Qué es esta esencia? Ah Vida Otro vial de esos A ver Pues me tomo este Au Dinerito Está muy guapo Está muy guapo No he utilizado la magia Para nada O sea La habilidad Regeneración potente Duración de las pociones Menos 80 Pero su efecto Más 40 Una rara La cripta A ver Mata a todos Los Drau Drauer La flecha penetrante Es Jesucristo Vámonos Ah Otto ¿Qué querías? ¿Queda alguien más? Sí Supongo que también Podríamos subirnos A velocidad Ataque Etcétera ¿No? Ahí estaría Cofre pocho Astrid's Lulavi Eso es como Nana de Astrid ¿No? Esperanza por nivel Más 1 Cementerio Exuma las tumbas Para una recompensa Mira Hay algo allí Exhumar por 5 De esperanza Pero no tengo esperanza Tónico de no sé qué Hacer daño Mientras está bajo Los efectos Del tónico De youth Recuperar la vida Eso es muy bueno Es mejor que el rango El rango también me sirve Con el arco Me sirve bastante De hecho Porque mira La flecha llega Hasta esta planta Llega hasta aquí Y si me pongo esto Llega igual Me han timado Con lo del rango ¿No? Llave esquelética O esquelético Lo que sea Uff Abro otra Llave esqueleto Esto es un cofre top ¿No? Uff man Guantes del mono No sé qué Tus proyectiles Rebotarán de las paredes Incrementando el daño Oh Son buenas las dos Pero claro Mi proyectil Es mejor que tenga probabilidad De atravesar A que rebote Lo abro todo Voy a abrirlo todo Vial sanguino Otro vial Solo me han viales ¿O qué? Las he abierto todas He visto lo que has hecho He visto lo que eres Lo he visto todo Y no lo olvidaré Socorro Si está aquí Míralo The Wraith La bruja O el brujo O el espectro Algo así se llama ¿No? La Cryptal Stronghold Se han repetido Vale Esto lo hemos hecho Es muy bueno El arco ¿Qué es eso? Coca Root Una raíz de coca ¿De Coca-Cola? Sí, ¿no? ¿Qué es la raíz de Coca-Cola? Las pociones duran 15 segundos Velocidad más 20% ¿Esto dónde va? ¿Dónde va la raíz de Coca-Cola? ¿Entendés? Si huevo Si huevo Ah, esto es para consumir Ah, vale Qué grave voy Nah, el arco me flipa Ya está Tengo arma favorita Gente, tengo arma favorita Totalmente Tengo arma favorita Me paso juego con el arco Cofre pocho Botas de no sé quién Ah, otras botas Vale Ice Strike Tus ataques congelan a los enemigos Causándoles que se muevan Y ataquen más despacio El Templo de la Esperanza ¿No lo hemos pasado? Me lo he pasado 20 de Esperanza Drum No sé qué Vale Me ha dado una pecherita Dirección de las pociones Más 20 Posibilidad de que salgan Pociones Más 20% también El refugio Vale Pero tenemos ¿Cuántas? Mira todos los caminos Que hay Claro Hemos ido hacia Las mazmorras De Hostias Es largo esto Stoke Stoke Fire Por 4 Vale Que puedo guardar Puedo guardar Pociones También ¿No? ¿Y qué hago yo Con todo esto? Valor Dos monedas Ahora Podré venderlos ¿No? A ver Pero hermanos Se supone que eres el mercader Vendeme algo No sé si puedo dejar algo Vamos a probar ahora La espada ¿Vale? Que no le hemos dado Traya a la espada El herrero Las mazmorras de necrobail ¿Hay que hacerlas otra vez? Claro Son varios niveles Y luego el final Que es el boss Puede ser ¿No? Qué pena que no vayamos A poder ver un boss Pero a ver si vemos Salas distintas Nada Solo veo las waves Es lo mismo Y mismos enemigos También Igual con los enemigos A mele Es mejor el arco ¿No? Va bloqueadito Quita muy poco La espada Con el arco Les matas De dos ataques Pero bueno Por probar Es más diferente ¿No? Cofrecito Un amuleto Fantástico Rango más 20 Cloiser Wishing well Esos son pisos distintos Tossing coin Lanza una moneda Por una recompensa Mira que hay unas setas ¡Lanzar siete monedas! Me las ha multiplicado Porque hay algo, ¿eh? Barbet key Ah, que hay que Menos alternativos también Ay, Dios mío Este juego es en la polla Buah, la esperanza La tengo en la mierda Es loom Por aquí no he ido nunca Mátalos sin esperanzas Más que sin esperanzas Son lobos ¿Qué esperanza puede tener Un lobo? Hay un bandido ahí Ese es nuevo, ¿eh? Bien Supongo que es por aquí, ¿no? No, por aquí no es Oye, está guapardo Este juego Me está molando mucho Y esto que es la demo, ¿eh? Voy a pillarme La versión completa Una túnica Una pochísima Evasión más 15 Arranco menos 50 Vete por ahí De respite Take a brief restument Vale, disfrutaré del fuego Lo puedo expandir Y parece que si lo expandes Igual se expande también El del refugio Porque me pide lo mismo Cuatro Vale, aquí puedo guardar cosas Voy a tomar una poti, por cierto Ah, que es una poción ¿Y por qué me la podía equipar ahí? Ah, no No podía Esto me da esperanza, ¿no? Una poción Dinerito ¿Y por qué? ¿Qué hay? Abrir la puerta por 50 de esperanza Esto es una ruta alternativa Claro, me voy a quedar sin esperanza Pero bueno, hemos venido a jugar, ¿no? El plano abisal A ver, ¿cuál te ídems a wait? Me esperan objetos de gran calidad Pero aquí voy a morir, ¿no? ¿Cómo mato yo esto? Vale Tío Tío Oscuro que estoy cubriéndome Creo que es mejor Voy a morir Voy a morir ¿Tengo potis? No me caen potis No me caen potis Eh... Vara Hostia Ostias Le revienta, ¿eh? El báculo Buah, con el báculo les hago polvo Tendría que haberlo utilizado antes Buah, con el báculo les reviento Espérate Estas potis, ¿qué hacían? Defensa Ataque Vale ¡No! Vaya, dos ya metí Tu siguiente muerte será trágica Gente, pero es que no veo nada Me quedo sin esperanza Bueno, pero ¿por dónde es? ¿Cuántos enemigos quedan? ¿Por qué no se abre? O sea, ¿por qué no acaba la run? ¿Quedó algún enemigo? ¿Están todos muertos? Creo Ah, que por aquí también hay Son súper débiles a la magia Son súper débiles a la magia Pero súper, súper, súper débiles Estoy robando vida, ¿verdad? Con el amuleto que pillamos Esperanza Menos 99 Hawkshopper 48 Es mucho mejor que esta porquería Daño a la postura 50 Es más rápida también, creo Sí No, es más lenta 1,5 Dice matar Es más propenso a que suelten vida A los enemigos El laboratorio Y el jardín El jardín suena como más chill, ¿no? Para acá Voy a morir Buenas Bienvenidos, stranger A mi jardín Todos son mis bienvenidos aquí Solo es el comienzo de los comienzos La tierra Está no sé qué No sé cuánto Pero con No sé qué constante Aplicado pacientemente Sobre un gran periodo de tiempo Madonna, fruta Esto Provee una pequeña cantidad de vida Pero Mostly despair Ah, que pierdo esperanza Me la meto Menos 100 de 100, ¿eh? Estoy fuera Dice Requerirá paciencia Para que esta tierra sane Pero creo en lo que estoy haciendo Le puedo dar 2 de esperanza Boundyard Boundyard Voy a morirte Madre lo que pego, ¿no? Vale Esta es pasta rota Es más lenta que la otra Pero no paro de curarme Quedan 5 Buah, el escudo no lo uso yo para nada Vale Zapatos del mensajero Velocidad simplemente Templo de la esperanza Me lo he pasado No sé ni cómo Mira, 2 Claro, poco a poco te van dando más Es normal Normal que poco Mira, me han dado un arco Normal que poco a poco Te vayan dando más esperanza Porque si no, de 1 en 1 Daño 40 Daño 5 Claro, pero dispara varias flechas a la vez A ver Coño Escúchame, que juegazo El refugio Otro, otro Esto supongo que es un boss Ah, no voy a poder llegar Creo que lo haré en directo Voy a pasarme este juego en directo 4 Vale, tengo 2 Tengo 3 de esperanza ¿Qué puedo hacer? Darle esperanza por 1 A ver Bueno, espérate un momento ¿Esto cuánto costaba? ¿Esto costaba 12? No Si esto cuesta 12 Esto costaba 8 Es demasiado El herrero costaba menos El herrero cuesta 4 Bueno, el herrero no El tonto este cuesta 4 Un tío de pociones El herrero cuesta 24 Esto cuesta 4 No sé qué es Vale, pues se la voy a dar a él A recuperar la esperanza Gracias extraño O extranjeros O lo que sea No hay No tiene sentido quedarme aquí Autocompadeciéndome, ¿no? Lo he perdido todo cuando llegué aquí Pero supongo que puedo venderte algunas cosas Algunos trinkets Algunas Baratijas Ahora puedo vender toda la mierda ¿Verdad? Puedo vender esta espada Puedo vender el arco Por ejemplo Voy a vender este arco Me gusta más el normal Esto, por ejemplo Baño de rebote No probé defensa Y qué me vendes? Me vendes un báculo Esto es un libro Efecto de las runas Más 20% Un báculo Hostia, otro báculo, tío Cuesta 12 Defensa más tarde Y le puedo dar más esperanza Y si le vuelvo a dar esperanza Posiblemente aumenta su cantidad de De objetos, ¿no? Vale, pero lo que no sé Es para qué sirve la esperanza, tío Hemos llegado a menos 100 Y no ha pasado nada ¿Qué tenemos aquí? Pociones Un escudo pochísimo Que lo voy a vender Vale, lo dejamos por aquí Le va a pegar un vicio a esto Vente a Twitch, ¿vale? No sé si lo jugaré hoy O lo jugaremos mañana Pero lo jugaremos estos días Me ha volado la cabeza Me ha encantado Espero que te también Deja tu like, ¿vale? Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!